Hola, ¿qué tal? Yo hoy quería hablarles de los narcisistas encubiertos porque uno cuando empieza a fijarse, las víctimas del abuso narcisista empiezan a buscar características de los narcisistas y ven, bueno, que se mira al espejo, que se saca selfies, que es una persona que le encanta siempre aparentar, que todo el mundo lo mire ¿Verdad que es el narcisista abierto que lo dice Robert en inglés? que es el típico narcisista que es medio ridículo que todo el mundo se da cuenta de lo que está haciendo menos él que queda mal, que qué sé yo pero después está, o el que vive al gimnasio y esas cosas después está el narcisista encubierto, que es muy psicopático porque es una persona que cubre el abuso, cubre, es encubierto el abuso pasa en la casa o en lugares donde los demás no lo ven es una persona muy camaleónica puede estar, de golpe está con vos y te aparenta como que está muy triste porque él siempre es la víctima, ¿no? siempre es la víctima, todo el mundo es victimizado por todo el mundo entonces así consigue tu pena y entonces una vez que consigue tu pena, con eso te manipula entonces uno está todo el tiempo atrás de esa persona y trata de hacer todo lo posible para que el otro esté bien y tu vida se termina reduciendo al narcisista encubierto porque siempre está requiriendo cosas nuevas de vos nada le es suficiente, es un vacío tremendo o es un agujero negro donde no lo podés llenar con nada y la tensión en el encubierto no es que te sacan fotos y quieren que todo el mundo lo mire el encubierto quiere la tensión de su supply de donde él saca la energía de donde él saca sus suplementos eso es lo que lo llena a él, ¿no? no lo llena porque es un... nada lo llena vos si estás con una persona así y te sentís como que estás dando, dando, dando y acá me no recibís nada, y nada es suficiente de lo que das inclusive entonces vas modificándote tanto que vas perdiendo tu identidad entonces cuando sigís dando y sigues dando, sigues dando tus límites están por el piso la otra persona empieza a hacer lo que quiere porque de a poquito, muy de a poquito esto pasa a lo largo de años puede pasar que la víctima no se da cuenta es como una rana, el cuento de la rana que la meten en agua tibia y después les van calentando el agua hasta que es el agua hirviendo se pone ahí el agua hirviendo y la rana se muere porque no salta, porque no se da cuenta de que la están matando viva con agua hirviendo entonces lo mismo pasa con el abuso de un narcisista encubierto de un psicópata que es algo donde la víctima va dando mucho todo da, 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 nada, dale suficiente el otro lo llena, el encubierto lo llena de ideas de que ella no está bien de que todo lo que hace está mal ¿por qué lo hace? para conseguir más cosas de vos, ¿no? entonces esa es la forma de ir calentando el agua de la rana que tiene el narcisista encubierto va pidiendo más cosas cuando vos se las das él por dentro está ah, bien, 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 me encanta, me siento bien pero para vos te dicen eso no es suficiente eso no me gusta o cada vez dura menos lo que vos les das si vos te sentís que estás caminando sobre eggshells como dicen en inglés que es ir con porque hago esto y le cae mal hago esto y le cae mal ¿qué puedo hacer? ya no sé qué hacer para que le haga algo bien y yo me siento horrible ya no soy más yo estoy triste, deprimida, ansiosa todo eso que te está pasando es típico de estar con una persona psicopática un narcisista encubierto un narcisista también lo que pasa es que el encubierto no es tan obvio como un narcisista típico que todos conocemos que decimos ah, se sacó una selfie ¿qué narcisista? no es ese el narcisista que el que me estoy refiriendo se llama encubierto acá en el sur yo estoy en Argentina en la parte de Europa en Sudamérica habla hispana creo es más psicopata la psicopática la personalidad que se llama dicen todos psicopata, psicopata pero bueno en Estados Unidos es como que se está hablando más de narcisismo abierto narcisismo encubierto narcisismo de comunidades otro que se hace que dona y dona, dona y yo por los perros que muertos de hambre vamos a hacer esto y se publican lo que van a hacer para donar a los niños de Perú o qué sé yo todas cosas así ese es otro tipo de narcisismo pero el narcisista encubierto en una relación es muy bravo es una persona que es muy astuta en el arte de embaucar al otro utiliza gaslighting que voy a hacer un video sobre eso ahora y muchas técnicas de manipulación que también tengo que hacer un video en castellano porque hice todos estos en inglés pero bueno estar atentos a que el narcisista no es solamente eso que es una persona que es altamente hábil para manipular al otro y lo hace encubiertamente cubierto tapado y de una forma muy sutil y progresiva es un parásito bueno porque vive de tu energía de lo que vos le des a él y ante vos nada es suficiente te empiezas a devaluar te sentís como que hay mucha devaluación que no sos sos menos que sos dependés del otro que sentís que lo que eras antes que seguramente eras una persona alegre o segura buena feliz las víctimas de estas personalidades son gente muy buena muy alegres que son como te puedo decir son esas personalidades que buenas personas que ven el bien en el otro y justamente buscan a esas personas porque son las que se aguantan los defectos del otro que tratan de ayudarlos de alguna forma son las personalidades que tienen más paciencia y más bondad para ayudar al otro entonces este bueno ya saben perfectamente lo que están haciendo para mí lo que dicen que el narcisista no sabe el narcisista que es abierto típico y que se saca ese sí no sabe pero el que quiero decir es el que saca fotos que le encanta que lo miren que vive para él que yo 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 el encubierto es muy astuto siempre están primero los demás es educado capaz es bueno es hasta diría que parece altruista a veces ¿no? hace cosas para el otro ayuda este colabora viste no 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 aparenta para nada ser narcisista pero devalúa después con el tiempo va devaluando si no le das lo que querés este critica a todo el mundo te hace sentir menos que hace triangulaciones todo todo lo que se te puede ocurrir todas las manipulaciones que existen las hace niega gaslighting es una de ellas y voy a hacer un video ahora bueno les agradezco mucho esto que estén acá escuchando y nos vemos en la próxima gracias chao y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima